Miren, mi hermano, en esta vida hay cuatro tipos de vaqueros. Están los vaqueros que andan por ahí guiados de Billy y de Keith y jamás han disparado un rifle de pellet. Están los vaqueros que matan, los que tienen guerra y tienen enemigos. Esos son los que siempre andan con otros vaqueros por si se forma un tirote. Están los vaqueros que se levantan todas las mañanas al amanecer de Dios para buscárselas porque tienen familias que alimentar y pequeños vaqueritos que echar pa'lante. Están los vaqueros que lideran el movimiento del reggaetón a nivel mundial. Soy de la calle, sin darte detalles, si me tiran no falle. ¡Los vaqueros! Yo no le temo a nadie. Son muchos años ya. Si entra no sale, porque suena en la calle. Yo no le temo a nadie. Mueve siendo el Mercedes, el parón Jiménez. Mi instinto me destiene. Oye doble, esos lambones que es lo que quieren. Poppy tranquilos que hoy ellos se mueren. Arranco para donde veniste. Espere, vamos a darle fuego a esos puercos. Poppy no te agiten. Que así compiten y logran que me irrite. De poder con el que derrite. Chequeamos. Me dirijo a la barriada Morales. Con un fuerte a normales. De diversos residenciales. Madre, ¿qué hacen por ahí doble? Es que el punto de la guerra baja los metales. Chequeamos. Voy a cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta y un consai. Lirando por el channel que voy pastura o high. Matatán que es la que hay. Que estos mambores quieren que enterarse que yo soy su padre. Soy de la calle. No pasen el perímetro. Sin darte detalles. Eh. Si me tiran no falles. Ya saben. Yo no le temo a nadie. Ya son los dos. Si ya ven residenciales. Uh, uh, uh. Si ya entran no sale. Ajá. Porque soy de la calle. Doble, un con yandel. Yo no le temo a nadie. ¡Suelta! ¡Eh! Cuando el lío hay roces. Ya son las doce. Voy a sacarle al burro del closet. Tu mover con estos locos a mi me hace una pose. Que pa' que me destrocen le doy yo con el que tose. Yo soy la mina. En conexión con la marmina. Y ando en un gran victoria saliendo de Carolina. En dirección a la Catalina. ¡Eh! Tan pendiente pa' que me baje el tambor de Pitufina. Arranco de prisa. No evitan la pesquisa. Llamando a Castellón. Voy de camino pa' brisa. Espera Franco. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa gente? ¡Ja! Si los pillan me avisan. En SNC los nuevos metidos son los diez cajeras. Los musulmanes que lo jalan por la Rosaleda. En conexión con Barbosa pa' ser más grande la rueda. Y el que baje el patrullo allí se queda. Soy de la calle. Mi respeto. Sin darte detalles. Para todos los residenciales de Puerto Rico. Si los pillan no falle. Yo no le temo a nadie. No se ve. Hay residenciales. Si entras no sales. No le busco el hotel. Porque soy de la calle. Llegaron los pilares. Yo no le temo a nadie. W. ¡Ja! Por eso yo ando ready con la trubia de la segunda. ¡Ja! Como un tabaco y una funda. Si desenfunda. Mándale flores a la huelpa. Terrestre. Ajá. ¿Qué tú quieres que te muestre? Tú eres loco. Que te demuestre. Papi ya está la verde de Poncia pa'l que ecuestre. Pero tú lo que estás buscando es que te secuestre. ¡Que te demuestre me toca! Oiga collera. Si queremos en la cantera. Que allí nos rompamos el cérebro en plena carretera. Ok. Que no hablen de bonacera. Que hoy vivo ya los tíos. Pase a prender por la cera. Repuerte todos los barros y todos los caceríos. Que salga fuerte la pelicanal y los demonacillos. Salga a caerle en la tele y monte a tíos. Si que estando ready con los martillos. Oye bronquillo. Coge cupo esas iguelas. Juego el fanto con las herramientas. Ready en la cajuela. Estas son mis habichuelas. Ok. Iguala juega conmigo y yo trápico en Manuela. Uy sin. Se les cayó la vaqueta a estos locos. Ahora un paso a los guerreros de Puerto Rico. Estudio Dinámico.